Hola, ¿qué tal? In situ visualizaremos los avances de la obra Mejoramiento de áreas verdes y cambio de geomembrana Parque Alfredo Salazar Ubicado en el distrito de Miraflores En la capital limeña nos referimos al parque ubicado sobre el centro comercial Larcomar Que limita con la vista a las costas del Océano Pacífico Estas y más novedades aquí en In situ Sigamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.